MATERNA Materna es el nombre de la exposición fotográfica de la artista visual, fotógrafa y docente Jocelyn Rodríguez Droguet. Son 20 imágenes intervenidas que abordan la experiencia personal de la autora respecto del nacimiento de sus hijas. Bueno, es una exposición, es un trabajo de alguna manera íntimo relacionado con los dos nacimientos de mis hijas, en el cual abordo dos procesos distintos, pero que los dos apuntan a un parto respetado y humanizado. Dentro además de esta exposición hay un trabajo donde invito a otras mujeres a compartir su experiencia a través del dibujo de su útero, el cual yo después bordo sobre la fotografía de sus manos con esta técnica del bordado a mano. La exposición materna de la artista visual Jocelyn Rodríguez Droguet se encuentra disponible en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural San Antonio hasta el 25 de julio. Recuerda que todas nuestras actividades son gratuitas. Más informaciones en www.centroculturalsanantonio.cl ¡Gracias por ver el video!